El presidente Peña mandó al Senado de la República la ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión. Va a haber mejores precios para telefonía, vamos a tener mucho más internet o van a mejorar los contenidos de la televisión. De esto y más vamos a platicar con Federico González Luna, presidente de la Comisión de Radiodifusión de la Cámara de Diputados, aquí en La Billetera. ¡Gracias! La verdad les sabe, él es el presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados y miembro del Partido Verde Ecologista de México, Federico González Luna. ¡Bienvenido, diputado! Gracias, diputado, por estar aquí. Diputado, ¿esta iniciativa sí está enfocada a buscar el beneficio de los consumidores, de los usuarios, finalmente? Esta reforma constitucional yo creo que tiene tres o cuatro grandes líneas que todas ellas, en mi opinión, son recogidas en esta iniciativa. ¿Cuáles son los objetivos? Mira, yo en primerísimo lugar señalaría el tema de la competencia. Yo creo que quizá el tema crucial en materia de telecomunicaciones, que fue objeto de reforma, objeto de atención por parte de la reforma constitucional, fue el tema de la competencia. ¿Por qué? Pues porque nuestro país tiene uno de los mercados más concentrados en el mundo en materia de telecomunicaciones. También tenemos un mercado concentrado en materia de radiodifusión y yo creo que con esto estamos llegando a una serie, digamos, de disposiciones, de cambios regulatorios que deben tener un impacto muy grande en todo el, digamos, el quehacer de las telecomunicaciones. Lo más importante para nosotros, los que usamos los teléfonos de cualquier naturaleza y vemos la tele, es en qué nos va a beneficiar. ¿Tú crees que la iniciativa contiene elementos para beneficiar a los usuarios, a los televidentes, a las audiencias? Sin duda. Mira, yo creo que esa es una pregunta muy, muy importante. Mira, yo te señalaría varias cosas que tiene la iniciativa. En primer lugar, por ejemplo, la desaparición de todas las áreas de servicio local, lo cual significará que en un plazo máximo de tres años, todas las llamadas que hagamos en este país van a ser llamadas locales. ¿Y por qué se tardan tanto? Ya se acaba la larga distancia, se acaba la larga distancia, ¿no? ¡Bravo, ¿no, Romero? ¿Por qué tres años? ¿No debería ser menos? Pues mira, yo creo que debería ser menos, pero bueno, fue un periodo que por parte del Ejecutivo se consideró, digamos, adecuado para darle gradualidad a la medida. Finalmente, el tema de la larga distancia, si es un tema que va, digamos, a impactar parejo, ahí sí, a todas las empresas del sector telecomunicaciones. Y yo creo que es importante que estas medidas, bueno, vayan teniendo cierta gradualidad, pero ya sabemos que en un plazo máximo de tres años dejará de existir este cobro. También el roaming, ¿no? Mira, este yo creo que es una de las medidas más importantes. ¿Qué sucede si el día de hoy estamos, digamos, con nuestro teléfono celular, que la operamos con la compañía A, en un área de cobertura donde esa compañía A no tiene presencia, no tiene antenas, no tiene torres? No funciona, simplemente no funciona y no podemos hacer la llamada. En una carretera, lo que sea. Lo que va a suceder ahora es que si yo soy usuario de esa compañía A y en esa carretera o en esa ciudad la cobertura de esa compañía A no existe, pero sí existe la de la compañía B, voy a tener acceso a la infraestructura de la compañía A. Que le llaman usuario visitante en la ley, ¿no? Así es, le llaman usuario visitante. ¿Quién tiene celular? ¡Yo! ¿Más de uno? Es muy útil. Es muy útil, eso es un gran beneficio, yo creo que es una de las grandes medidas. Otra cosa importantísima es que los costos más importantes de cada llamada que hacemos residen precisamente en el costo de interconexión, que es el costo que se cobran entre compañías de telecomunicaciones por, digamos, conducir una llamada de la otra compañía y entregarla al usuario final. ¿En esa sí ponen las reglas claras? Vienen las reglas muy claras, muy contundentes, yo creo que es de los cambios más fuertes. ¿Crees que sí se aplicaron reglas duras al preponderante? Mira, yo creo que no es que se aplicaran reglas tan duras, lo que pasa es que la regulación de las telecomunicaciones es mucho más compleja que las de la radiodifusión. ¿Por qué? Porque en telecomunicaciones tenemos un ingrediente que no existe en radiodifusión, que es la interoperabilidad. Claro, ¿qué significa esto? Que yo no puedo operar si no opero a través de la red de otra empresa. Entonces, si yo... Están todos comunicados. Exactamente. Que los chipsitos de un lado se comuniquen con los chipsitos del otro. Porque yo por terminar una llamada tuya no te voy a cobrar y tú por terminar una llamada mía tampoco me vas a cobrar. Te quedas con la cuenta. Hay una gran compensación de quien con su golpe, nada quien con su golpe, exactamente. Y eso simplifica brutalmente todo el tema de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que el gran tema, la gran complejidad de las telecomunicaciones es determinar el costo de este intercambio de tráfico que se llama costo de interconexión. Pero de alguna manera tenemos bilanquip en el que llama paga, ¿no? Tenemos un poco de bilanquip en el que llama paga. Entonces ahora es, ya no pagamos interconexión y nos quedamos con nuestros costos. Pero más bien ese es de teléfono fijo a móvil, ¿no? Gracias. Pero de móviles a móviles, tú quieres hablar de la compañía A a la B y dices, no, ¿para qué le hablo al de la B? Me sale como lumbre, ¿no? O de fijo a móvil. Ese es el efecto club. Ahora, ¿esto en qué me va a servir? ¿Ya me van a quitar la encriptación de teléfonos y voy a poder andar con todo? Sí se puede, eso va a ser cierto. Vienen una serie de medidas en ese sentido muy importantes. Al usuario, así como... Mira, otra de las medidas que es una muy buena pregunta. El documento, la iniciativa está planteando una serie de medidas muy importantes para ayudar a todas las instancias de justicia o de procuración de justicia al combate al crimen. Digamos, se está estableciendo que todos los teléfonos móviles deberán tener la capacidad de ubicar al usuario del teléfono. Ya lo tiene, si lo ubicas con el Facebook y el WhatsApp, ¿no? Le pones localización y te ubicas donde quieras. Ya sabes, hasta cuando el hijo está en el antro. ¿No? Exactamente. Bueno, esto ya va a ser generalizado y va a ser algo muy controlado, estricto, pero sí va a haber la posibilidad de que las instancias de procuración de justicia, es decir, la General de la República, la Policía Federal, puedan tener acceso a esta información para combatir, por ejemplo, el delito de secuestro. Oye, diputado, pero el tema de la tele, ¿no? Es dos cadenas de televisión, se cumplió en la ley, una aplicación de reglas al preponderante en materia de televisión abierta, ¿no? Sí, sí, sí. Para tener que compartir sus antenas gratis. Sí. Pero hay temas de contenidos que a mí, por ejemplo, me preocupan, ¿no? Sí. Coincido contigo. A mí el tema de los contenidos en la parte sancionatoria me preocupa un poco. Y de derechos de autor. Bueno, derechos de autores. Lo que pasa es que ese problema viene desde la reforma constitucional, ¿no? En donde viene ya el mandato para hacer disponible gratuitamente la programación. Ya te reíste. Llegó Mr. Rófano. Aquí la dama. Muy bien, no le están con ustedes. Como estoy sentido, estoy adolorido en lo más hondo del corazón. ¿Por qué? Yo que le he dado tanto a ustedes, yo que he invertido el último peso que me han pagado. Porque lo digo, no, por supuesto. Pero ¿por qué me quieren hacer eso yo que...? Eres un mentiroso. No, por supuesto que no. Te has invertido el último peso que le han pagado, entonces ¿por qué se caen tanto a tus llamados? Bueno, porque son muy flojas. ¿Yo qué culpa tengo de que estos muchachos matasen sus teléfonos? No, no, señor licenciado, realmente estoy dolido en el corazón. A mí me ha ocasionado que mis riquezas hayan caído como en 5 mil millones de dólares. Imagínese. Eso sí es un tema de preocupación. A mí sí, imagínese. ¿Quién va a invertir en esta bola de muchachos? No quiero hablar del infelizaje porque se ve políticamente incorrecto. Oye, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre una empresa asociada anónima y una construcción pública? Bueno, sí que me dieron un monopolio y lo estoy aprovechando. No, ¿verdad que no? Nunca se lo dieron, lo que pasa es que usted ha actuado, digamos, no ha dejado un peso en la mesa. Bueno, pero sí en mi mesa, eso sí se queda, eso sí se han quedado. Pero bueno, miren, la verdad está en que yo me siento tan triste que hasta tengo ganas de cantar con el corazón en la mano. Porque si no me voy a tener que ir a otros países. A ver, sí, sí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Si tienes ganas de pagar, piensa en mí. Ya ves que adoro tu cartera divina. Tu párvula mente que siendo tan niña no deja de textear. Porque sí, la banda ancha, ¿para qué quieren estos muchachos más banda ancha, más internet? Si nomás se la pasan ahí bloqueando y haciendo cosas horrendas. Oigan, no, ¿facear es lo horrendo? ¡No! Claro que sí, bueno, tú y usted ni siquiera, ¿no? Digan un pesito para Mr. Monopoly, por favor. Sería muy triste, imagínese, yo que los quiero tanto. Canijotes, son como de mi familia. Pero no, he sido triste. ¿Les parece que vayamos a esta cápsula que nos ha preparado Bernardo Noal? No me merecen, me cree que no me merecen. Hace un par de días el presidente Enrique Peña Nieto mandó la iniciativa de decreto de la Ley Federal de Comunicaciones. Por supuesto al Congreso. ¿Qué se va a modificar en cuanto a radio? ¿Qué se va a modificar en la televisión, en la telefonía, en la telefonía celular y en la banda ancha? ¿Qué tema? El músico necesita fortalecer su calidad de telefonía, el acceso de banda ancha y la calidad de servicio a la telefonía celular. El año pasado la OCDE mencionó que somos uno de los países con mayor disfuncionalidad en materia de telecomunicaciones. Si solo se elevara la calidad de banda ancha habría un efecto muy positivo en el PIB y por ende la economía nacional incrementaría una mayor competencia y abarataría los precios, mejoraría la calidad y sobre todo generaría competencia, que la competencia es la rectoría y la infraestructura en telecomunicación. Bueno, qué interesante este trabajo de nuestro amigo Berni. Bueno, diputado, en la parte de televisión, primero, ¿por qué se le deja al preponderante un plazo de dos, tres años antes de poder empezar a distribuir televisión? Bueno, en realidad el plazo yo creo que va a ser un poco más corto porque ya iniciaron los procesos de licitación. Yo estimo, digamos, viendo los plazos de esta licitación, de este proceso licitatorio, que todo debería estar concluyendo, digamos, entregándose los títulos de concesión hacia el mes de abril del año próximo. Muchísimas gracias por estar con nosotros al diputado Federico González Luna, el presidente de la Comisión de Radiodifusión de la Cámara de Diputados. Gracias, Federico. Al contrario, gracias. Regresamos a la billetera. Muy bien. ¿Tú, por qué te quedas en la billetera? Bueno, que ya era tiempo y como toda iniciativa seguramente es perfectible, lo importante es que el consumidor, los usuarios, los votantes, salgamos beneficiados de eso. Bueno, yo sí quiero tener un equipo para feicear, para hablar donde quiera y como quiera, con tarifas baratas sin que se me caiga y, por supuesto, una tele para verme, aunque sea con pecas, pero en la billetera. ¿Y usted con qué se queda en la billetera? En la billetera. ¡Gracias! ¡Gracias!